Gracias José. Señoras y señores como ustedes, José Bravo, la canción Mucha Fe. Con mucha fe caminaré y no hay vuelta atrás. Abriste el mar, voy a cruzar. Tu bendición mis ojos verán. Con mucha fe caminaré y no hay vuelta atrás. Levanto mis manos, no importa mi condición, pues Tú eres mi fuerza en Ti. Soy victorioso, levanto mis manos, no importa mi condición, pues Tú eres mi fuerza en Ti. Soy victorioso, en Ti soy victorioso. Sí, Señor, abriste el mar. Abriste el mar, voy a cruzar. Tu bendición mis ojos verán. Con mucha fe caminaré y no hay vuelta atrás. No, no, levanto mis manos, no importa mi condición, pues Tú eres mi fuerza en Ti. Soy victorioso, levanto mis manos, no importa mi condición, pues Tú eres mi fuerza en Ti. Soy victorioso, en Ti soy victorioso. Gracias, Señor. Puerto Rico, no habrá temor, angustia ni dolor. No habrá temor, angustia ni dolor. El sol saldrá, el sol saldrá, veré la claridad, veré la claridad. Levanto mis manos, no importa mi condición, pues Tú eres mi fuerza en Ti. Soy victorioso, levanto mis manos, no importa mi condición, pues Tú eres mi fuerza en Ti. Soy victorioso, en Ti soy victorioso. En Ti soy victorioso. En Ti soy victorioso. Jesús, en Ti soy victorioso. victorioso. ¡Vamos! ¡Vamos!